La mejor colección de arte electrónico de España se expone en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes. Electronic Timing, colección VIP de arte electrónico, caso de estudio, es un proyecto expositivo que reúne obras realizadas con nuevos medios y que abarcan desde el llamado NetArt, la robótica, la electrónica, el videoarte y lo digital, hasta el arte interactivo. El objetivo de la exposición es desarrollar una metodología que ayuda a preservar colecciones de arte electrónico. Para ello, alumnos del máster en Artes Visuales y Multimedia y el de Conservación y Restauración de Bienes Culturales han trabajado en el montaje de cada una de las obras, las han documentado y trabajarán en su preservación. Se ha hecho un trabajo previo donde se preparan todos los protocolos de encendido y apagado, los protocolos de cómo funcionan, cómo están estructuradas las piezas. Pensar que es una característica muy particular, la del arte electrónico, donde hay que tener todo muy documentado para poder gestionarlo más tarde, que la gente sepa desde los técnicos de sala encender hasta cualquier tipo de problema que pueda surgir. En esa parte, los alumnos lo que han hecho ha sido montarlas desde cero y generar esos protocolos. Todos los alumnos del máster de Arte Visuales y Multimedia, luego vendrán los alumnos de Restauración y trabajarán con ellas para hacer todos los protocolos posibles de restauración y conservación de esas piezas. La muestra se plantea como un espacio de trabajo que se desarrolla en el tiempo y donde las piezas irán cambiando cada tres semanas, de manera que al final todas las que integran la colección serán revisadas, exhibidas y documentadas. Ha sido una gran experiencia el poder tener la oportunidad de trabajar con estas obras de arte-tecnología, el poder implicarnos en lo que es todo el montaje, entender cómo funcionan cada una y ver que todo funciona bastante bien. Ha sido muy enriquecedor, ha sido una gran experiencia personal y creo que como grupo estamos todos los estudiantes bastante contentos de cómo ha sido todo esto. La propuesta promueve una alianza innovadora entre el arte, la ciencia y la tecnología, buscando el encuentro y la convergencia entre métodos artísticos y científicos, una intersección que viene de lejos. La vinculación entre arte, ciencia y tecnología es algo que no es que empiece ahora, en los 90, en los 70, no, tú coges el cubismo y el cubismo es realmente el intento de traspasar la teoría en la relatividad de Einstein, toda la historia del espacio-tiempo a la obra pictórica. La colección VIP de arte electrónico fue creada en 2006 por el grupo de tecnología TICNOVA a raíz del premio Arco Madrid VIP de arte electrónico dentro de la Feria Arco. La exposición Electronic Timing, colección VIP de arte electrónico, caso de estudio, se puede visitar en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la UPV hasta el mes de marzo.